Y las palmas arriba muchachos, las palmas arriba ¡Llega! Micaela y Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando te voy a caminar Pero ahora se me para y me hace tiquita, tiqui, tiqui, tiquita Ay, que tiqui, tiqui, tiquita Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Brincando, saltando, brincando, saltando Háganme una bulla Micaela, Micaela que tú tienes alma mía Micaela, Micaela que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando tengo caminar El corazón se me para y me hace como matraca Que traca 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 Ay que traca 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 tr ¡Ay, qué riquitiquitiqui! ¡Ay, qué riquitiquitiqui! ¡Tiquita! ¿Ya se cansaron? ¿No se escuchan? ¿Ya se cansaron? ¿Hagan una bulla? ¡Brincando, saltando! ¡Brincando, saltando! ¡Brincando, saltando! ¡Brincando, saltando! ¡Brincando!